Hola a todos y bienvenidos a Ultrano del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Máquina Surreal 1.7 Moldados con mods Voy acá en el episodio número 34 y tal, este, no sé por qué justo siempre cuando estoy haciendo la intro A ver esto, esta, ya, este, si cuando estoy haciendo la intro, este, como que me trajo justo en esa parte y tal Anda, 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 anda tú Ya empecé arruinándola, este, ¿dónde acabó la antorcha? Digo la, 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 Dios, pues no sé dónde quedó Yo no la tengo, ¿verdad? No, 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 bien, bien, este, el día de hoy tengo programado hacer algo Ah, aquí está, aquí está, aquí está, ok, digo esto, como esto, esto aquí No, no, aquí, entonces va aquí Yep, voy a tomar esto y tal, sí, 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 el día de hoy tengo, este, algunos planes A ver, debería quitar esto y tal, este, el plan es ir a lente Este, yo sé que usualmente las personas en su, este, o sea, en su último capítulo de serie Ah, por cierto, puse esto para que no se tenga transporte, para que no se tenga transporte ese tipo Porque si está así, pues va a llegar y se va a ir Así que lo puse de esta manera, si solo yo puedo pasar y tal Este, como decía, usualmente las personas en su último día de serie, pues van a lente y tal Este, lo que pasa es que justo yo necesito piedra de lente y este, la única manera de conseguirla La única manera barata de conseguirla es yendo a lente Porque de hecho la puedo conseguir usando esto Yep Este, lo que pasa es que no la tengo mucho Y este, en el capítulo 14 o 15 de Wakainlands Explique que, este, pues como este mapa es personalizado y tal O sea, este mapa fue hecho, todas estas islas Pues no tiene un portal a lente Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a, a crear un portal a lente Que también se crea con esto Mira, esto se hace de una manera muy sencilla O sea, se, se planta, este, estas perlas de lente Y entonces se da semillas de lente Y con las semillas de lente haces esto O sea, con 8 Con lo que te da de las semillas de lente O sea, eso es lo que te sale Y este, y con 9 de estos Te da un portal a lente Y eso me viene muy bien Porque es que realmente aquí en Wakain No tengo un portal, así que Pues, aquí ya tengo un portal Solo que no se ve exactamente la textura Solo, este, porque Esto de los jaders, pues no permite que se vea bien Este, por cierto En el lente Tuve que ir rápido Pues para ver si, si se funcionaba O sea, igual ya decía No, bueno, pues quizás si no funcione Entonces fui, si funciona y tal Lo que pasa es que, este Pues justo no me pude regresar Este, aquí para Para decir que Que si había ido y tal Así que lo que tuve que hacer fue Asesinarme, o sea, me quitar la armadura Se acaba de caer alguien por ahí Creo que lo tiro ese gol Este, es decir Me tuve que quitar la armadura Y subir a una altura muy, muy alta y tal Después caerme Y morí Así que si encuentro algún Alguna cosa que era mía O sea, puse esto en el ney Para guardar todo lo que tenía Así que si encuentro algo que es mío Pues lo voy a tirar allá Y tal O sea, ya de seguro aparezca un waypoint Que diga mi última muerte Bueno, aquí ya no aparece Este, y tal Y bueno, pues voy a ir a lenta Me voy a tener que quitar los jaders Es que no me gusta, pero Pero bueno Igual me los quito ya que está allá Por cierto, puse otro portal Otro diseño de portal allá Para que esto sea simétrico Así que voy a ir por allá Y tal Y tal como dije Los jaders aquí no funcionan Puedo ver si puedo poner algún otro No, es que, es que no lo puedo poner Este, voy a poner Llo brillante Ok, ok, ok Ahora Estoy viendo que no traje Este, bloques Pero bueno Igual no importa porque Vuelo, así que Como decía Igual no importa porque vuelo Este, estos tipos ya empezaron a A atacarme Este, tengo varias cosas Ah, miren Aquí están todos Este, me voy a poner en creativo Este, a ver Para tomar todo esto Que realmente si estás en creativo Y lo tomas pues O sea Desaparece Para eliminar todo esto y tal Ya no está Quita también esto O sea Voy a poner esto en Este, en supervivencia Ok Hay algunos tipos aquí Espero, espero, espero Espero Que Este, que me den batalla O sea Que ese tipo me batalla Porque tengo un arco Que este, realmente Pues lo va a acabar Este, las personas Que no conozcan bien esto Mira Tú Deja estar molestando Sí, sí Las personas que no conozcan Que no conozcan bien esto En Minecraft La fainilla Cuando tú vienes saliendo Primero tienes que Quitar Pues todos los pilares Que hay O sea Destruirlos uno por uno Este, con un arco Y tal Bueno Si le doy Ahí está Eso explota y tal Para que este Porque por ejemplo Si estás dañando Al dragón Tengo que dar una vez Si lo dañas Este solito Se regenera su vida Por el pilar Así que tienes que Quitar todo esto Bueno Pues igual No, no creo Que vaya a ser mucho Este tipo O sea Mucho daño Porque Este La primera vez que grabé O de hecho La primera vez que grabé Este Cuando estaba haciendo Dispruebas y tal Grabé Un video Asesinando al dragón Este Dele Y tal Y después Al Wither Este No sé ¿Por qué no le doy? Dios A ver A ver O creo que ya le doy Sí, sí, sí Le había dado Y no apareció la animación Ah, por cierto Es que creo que no tengo Activa esa animación Explosión Ok, ok, ok Ahí está Ok, ok, ok Este, sí Y como decía Entonces tuve que hacer Todo eso ¿Eso ya explotó? No sé que sí De hecho no sé Por qué lo estoy tirando Debajo Si puedo volar Bueno, creo Creo que es para que No sea tan sencillo Ese es el punto Que esto sea difícil Lo más difícil posible Y tal Este Ok Entonces En el video Asesiné al dragón No sé Me tomó Unos minutos y tal Y fue bastante patético Pero resulta que al final Pues este No codifique bien el video O sea El El grabador No le puso bien los códex Así que Pues no salió el video Así que el primer video Que grabe No se grabó El segundo tampoco Oh, yo quiero Yo quiero Yo quiero Ese sombrero ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el maldito? Te quiero a ti Mmm Sí, sí, sí Y al siguiente video Que grabe Pues sí Sí, sí Sí lo puede subir Y fue el primer video Que le mostré Oye, oye, oye Tú te estás poniendo pesado De hecho traje cubetas Escopetas con agua Se lo parece Porque es que A los Ahí está A los Endermans Les hace daño el agua Y tal O sea, son unos sucios Cuando se bañan También tengo una escopeta No sé por qué Estoy usando solo el arco Este Lo que pasa es que No sé si la escopeta Deja el arco al alcance A ver Tengo Creo que El ratón El mando En una mala posición Que me molesta Ahí está Ok, ok, ok A ver Voy a ver Si le puedo dar Parece que sigue La misma La misma forma Que el arco O sea Con el arco No le puedo dar A un Enderman Deje el muestro Ahí tal O sea Se transporta justo Antes de que le pegue Entonces Parece que Con la escopeta No es poco A ver A ver A ver A ver Están muriendo molestos ¿Qué por qué hay aquí? Un cofre Diamantes Un Esto no es cierto Mira Deja de estar molestando Ah, por cierto Este Esto lo conseguí En el capítulo pasado Estuve intentando ponérmelo Parece O sea Según esto Son escudos Solo que No me lo puedo poner Que dejes de molestar Dios Dinero Tampoco No Es que Tengo muchas cosas En el inventario Voy a poner esto Por acá Por mientras Voy a tomar Esto y esto Esto es lo único Que quiero Esto quizás lo quiera Todo lo demás No lo quiero Ok, 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 ok Y bien Ya debo de empezar A seguir con esto Es que hay algunos Que no alcanzo A ver Así que Los voy a Destruzar De aquí De aquí Arriba Ahí Soy inmundo El fuego Que genial Este Alguno más Parece que eso No, no, no No es todo Es que hay algunos Que parece que ya están Pero realmente no están Este ¿Dónde quedó el dragón? El pobre dragón Creo que ya lo puedo Estar atacando No sé si se acaba De ver eso Creo que Hay tanta rapidez En el arco O sea Tira tantas flechas Que incluso Me pone lento Minecraft O sea Ahorita Si puedo ver aquí Estado sin 287 FPS Y tal Pero con el arco Como que me va más lento Bueno De hecho Voy a intentar Recarga Matarlo Con la escopeta Que recargues Dios Ahí está Ok, ok ¿Dónde quedó el dragón? Ahí viene Ahí viene Dios Esperaba al final Matarlo con algún Lucky Block Y tal Si no Un lucky Un diamantes Y patitos Patitos Qué bonitos Y aquí ¿Qué más hay? Ténete Mucho Ténete No, no, no Los patitos Ahí quedó un patito ¿Dónde está? ¿Qué más hay? Ah, interesante Los pobres Se hacen daño Solo con tocarme Este Estoy viendo Más puedo traer Ok, ok, ok Este tipo Este tipo Está muy molesto Bien Este, sí Esperaba pegarle Con algo Algo diferente Ah, por cierto Este, no sé Si lo dije Pero hice varias pociones Nuevas de Velocidad extrema Y tal Porque Porque Las uso En todos los episodios Y no quiero Que se me cae Este Aquí debe haber 60 de experiencia O más 60 68 Vale, vale No sé si dejar A este patito Es que no tengo Ninguna cuerda ¿Verdad? No, no Y aquí Tampoco No Ok, ok Ya sé Qué es lo que voy a hacer Bien Voy a crear Aquí un waypoint Este patito Lo voy a Bien Luego vengo Por esa piedra Y este patito Lo voy a poner En una casa ¡Márete! Como que el patito Me quiere proteger Que deja de molestar Ok, ok, ok Quito esto Por aquí Rápido, rápido, rápido Que el patito Se me va a ir Este Pongo Esto Mientras Ahí sigue el patito No Ya se me salió Dios Me voy a cagar En los endermans Ok, ok Es que debo meter algo Aquí Ok, esto lo pongo En el 2 otra vez Tomo más de esto Para que Me asegure De meter bien el pato Mira, muérete Igual no me puedes hacer nada Dios Ok, ok, ok Ahora el pato No Ah, son 2 Ok, ok Es que De seguro Va a ser muy difícil Ok, ok, ok Bien, bien Ya Entonces Debería irme Bueno Antes de eso Podría tomar El juego de Ender ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? Ok, ok, ok Ahora Esto otra vez Por aquí Yo pensé que Iba a tener que iluminar Todo aquí Ahí tal Y parece que Al final Esta antorcha Solo me va a servir Para tomar El juego de Ender Este Guardo otra vez Esto Y esto Ya tengo el juego de Ender Me llevo la antorcha Y ya me voy a casa Para regresar rápido A por los patitos Se me van a traer Dos cuerdas Y casi Skate Todos los créditos A Minecraft Se supone que Mi cama Está allá No, no, no Está allá Y no sé por qué No me Se aparezco aquí A ver A ver A ver Aquí Yo sé que Tengo una cuerda En algún Lugar Lo que pasa es que No me acuerdo Donde Muérete No mueras Muérete Ok, 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 ok Rápido, rápido, rápido Es que esos tipos Realmente no me pueden hacer nada Pero Lo único que pueden hacer Es retrasarme Y eso no Y no la actividad Ya Dios, paso rápido Ok, aquí No hay cuerda Aquí No hay cuerda Entonces Esos nada más puede haber cuerda Ok, ok Voy a tomar estas A ver A por si no La voy a guardar Guardar esto Que realmente Me ocupa Una cuerda Dos cuerdas Ok, ok Y voy a llevarme Otras dos por si más Ajá A regreso rápido Alén Y a por los patitos No, por cierto Ahí está bloquecito Creo que no lo hayan visto Dios No quiere subir Bueno, bloquecito Ahí me acaba de defender ¡Sube! No tengo que estar esperando Todo esto No tengo por qué Estar esperando Porque ya no me voy por aquí Alén Vuelo rápido 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 En el de Está Ahí por allá Ok Ya van a empezar A molestar estos ¿Verdad? Sí Es que si no molestan Uy, me gusta ese Odio Que se vaya Creo que es mi culpa O sea, yo quiero matar A un enderman Y se va Y así no me puedo quedar Con su sombrero Su sombrero ¿Qué es? Ay, no importa Por aquí Mira, deja de estar molestando Ok, 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 ok Rápido 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 Quito esto por aquí Quito esto por aquí Ahí está la cuerda Tomo ese patito Tomo ese patito Ay, qué bien Tengo dos patitos Ven, el otro es un poquito tonto Es tontito el pobre Pero bueno Lo tomo de vuelta Para todo Vamos Vamos, vamos, vamos Para arriba No sé exactamente Si se pueden venir A otra dimensión Conmigo Espero que sí A ver, tú pasa Tú también pasa Pasa, pasa Este patito Ok, me acaba de llegar Una llamada Este, no sé Si era importante Bueno, otra vez Me está llegando Es que es Alejandra Hace mucho que no Hablo con ella Creo que sí Es importante Voy a responder rápido Y ahorita vuelvo Vale Ya, ya Vengo por acá Creo que no me traje Al pato Ok, aquí está uno El otro no está ¿Verdad? Dios Ok, lo voy a amarrar aquí Voy a ir rápido Es que esto Esto realmente es molesto Es molesto Porque quiero acabar el gameplay Con los dos patos Uy, este golem Este ¿Es un qué? ¿En serio? 35 de vida ¿Crees que puedes hacerle un daño? Bueno, me gusta el tipo Porque era súper grande Y tal O sea, realmente no me hizo nada Pero Pero lo intento Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vuelo, vuelo, vuelo Vengo rápido Al end Voy al end Creo que nunca Un youtuber Bueno, igual me lo estoy jugando Ha ido Deliberadamente Dos veces al end Solo por Un pato Bueno, igual Y se lo palmaría Este ¿Dónde quedó el patito? ¡Vete! Igual y al final Si se fue A ver, a ver, a ver Pato, 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 pato Yo creo que al final Si se fue Y no me di cuenta Creo que aquí puedo poner Esto para que me muestre Esto para que me muestre Mostrar Mobs Ok Me muestra los mobs ¿Qué hay? Hay endermans A ver, voy a poner esto en pacífico Solo para ver si aparece un pato Creo que con la X veo, ¿no? No, no aparece ningún pato Entonces se fue Si, si, si Es la única Posión lógica Que me queda Ok, desactivo esto Que no me gusta Estarlo viendo Y voy Al mundo real otra vez Y empiezan los créditos Minecraftianos Le pongo escape ¡Aquí está el otro patito! Bien, es que es inteligente Bueno, ahí está Es inteligente O sea, el solito se vino Entonces A por acá No, no, no No Quítate A ver, a ver, a ver Tienen que quitar eso, ¿verdad? Patito, no te quiero dañar Ok, ok, ok A ver, a ver Rápido, rápido, rápido Tengo que quitar rápido Porque sé que Igual y se me muere A ver, a ver Igual y tocan Esto Y se muere Así que Voy a curir aquí Y aquí Voy a quitar esto Voy a curir aquí Aquí, aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí También tengo que curir Sí, sí Porque no quiero que se mueran Los patitos Los patitos son lo máximo Eso Ok, ahora sí abro Un patito Y otro se metió Y todo Ok, acá está Están pasando puros fails En este día Ok, ahí está Ahí está Aquí Te tomo a ti Vengan conmigo Por acá Van Ok, ok Los voy a llevar a mi casa Bueno, los voy a llevar a donde está Brenda Sí, sí, sí Porque ahí hay más golems O sea, hay menos golems Pero está más chico Así que Hay menos oportunidades De que se expone algo y tal Ok, ok Aquí Venga, venga, venga Patitos Les voy a dar semillitos aquí Y ustedes se van a reproducir Y van a formar Mi futuro templo patuno Ok, ok Entra por aquí Va a ser un ejército De puros patos Entra Entra aquí Ven, 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 ven Bueno Aquí igualito puedo dejar Y luego vengo a supervisarlos Ok, ok, ok Bueno, pues prácticamente Este sería el episodio de hoy De los 23 minutos Este Tenía varios planes Como por ejemplo Por cierto Ya debería poner los chicos Este Traer mucha piedra de lendi y tal Pero bueno Maté al dragón Y me traje dos patitos O sea Los dos supervivientes De la masacre de Patuna Gracias al Por culpa del dagiblock y tal Así que Es nada Este Seguramente los ponga por aquí O sea Los guardo por aquí En un futuro y tal Este Para que estén muy bien Tejidos Otra vez Voy a quitar eso Ok Cada vez que salga Tengo que desactivar esto Y después Activar esto Para cuando yo llegue Y entre Activar esto Digo desactivar esto Y activar esto Lo sé Es un poco confuso Bien Prácticamente esto sería todo Espero que les haya gustado Un like por los patitos bonitos Y nada Nos vemos en el siguiente gameplay revisado O noticia Hasta la próxima Adiós Hola a todos Y bienvenidas a Voltero De la clara Estamos aquí una vez más En un Hola a todos Y bienvenidas a Voltero De la clara Estamos aquí una vez más En un gameplay de Minecraft Provelo 1.7 Motos Con mods Wakai Lands Dios Dios Dios